Yeah, oh no, J.D. Manda, el diablo de Prusa. Yo ya dejé claro todo lo que yo quería, por eso me vivo una vida fría. Soy insano, moderna poesía, amanece el infierno y es otro día. Que tú querías que fuera pa' siempre las palabras lloran, pero sé que tu corazón miente y si no quieres nada conmigo, lo entiendo, se siente el frío cuando tú me miras. Son puras mentiras, me lo temía, por eso es que salgo todos los días para cuadrar el alma perdida. Que solo divaga mi mente en la rama y Jenny armo la cama sin sábana. No pasa nada o pasa todo, no quiero ser tonto y es tarde. Ojo, la cerveza, balde y rock, la lluvia en la cara sin voz. El fuego que arde como en la nada, son puras excusas, todas planeadas. No te parezco tonto, pero hago estas letras. Lo mío sonar por todo el planeta, pa' vos callao' el bendito karma. Ni por venganza, menos con armas. Dime si no sientes ya lo mismo que yo, pa' no ser el loco, a la siga por vos. No se mendiga ni por amor ni amistad, pero hay algo grande que es la lealtad. Dime si no sientes ya lo mismo que yo, pa' no ser el loco, a la siga por vos. No se mendiga ni por amor ni amistad, hay algo más grande que la lealtad.